Hola, mi nombre es J.C. Hummer. Tome muchos años de español antes de la universidad. Empiecé a aprender español en la escuela intermedia. El español es uno de mis idiomas favoritos y por eso decidiera seguir aprendiendo español cuando llegara a la universidad. A pesar de que en la escuela secundaria y en la universidad he estado aprendiendo el mismo idioma, mis maestros y clases de la escuela secundaria son muy diferentes de los profesores y las clases que he experimentado en la universidad. Mis profesores en la escuela secundaria fueron más estrictos, sorprendentemente. Hacenarán más deberes y exámenes. Además, en la escuela secundaria no nos permitiéramos usar ningún tipo de tecnología. Me gustan más mis profesores universitarios que mis profesores de Zungaria. Aunque el español que estoy aprendiendo es más difícil. Mis profesores me permitieron usar mi computadora y me permitieron hacer mis actividades en clase en mi computadora. Me gusta más esto porque pudiera ser irresponsable y perdiera tareas de papel fácilmente. Además, me gusta más mi horario universitario de clases de español. En la clase secundaria tuviera español todos los días durante una hora, pero en la universidad tenga español tres días a la semana. Eso me ayudará a mantenerme motivada y enfocada para aprender más sobre el idioma. Más específicamente, mis profesores de Butler han sido fantásticos. Durante mi primer año de español de la Universidad de Butler, tuve al profesor Leo Chamberlain. No tuvimos que tener una cartera electrónica, pero hicimos muchas asignaciones en línea a través de Cengage durante todo el año. Además, solo teníamos pruebas escritas y no exámenes orales. Además, también teníamos tareas de vez en cuando. También tuvimos un proyecto de video que fue muy divertido de hacer. Mi segunda clase fue con el profesor Berluriate. Su clase era extremadamente diferente a mi clase con Leo Chamberlain. En mi clase con el profesor Berluriate, también hicimos tareas en línea. Sin embargo, las tareas en línea se sumaban a los cuestionarios en línea y a las tareas de escritura. Además, nunca conseguimos tareas en clase, además de escribir tareas, lo cual me hubiera gustado. Además, en la clase del profesor Berluriate, solo tuvimos dos exámenes orales y no hay exámenes escritos. En la clase del profesor Berluriate, me gusta que tuviéramos menos exámenes y cómo él era extremadamente comprensivo al crevícalos. Además, me gustó cómo se estructuraban las clases. Sin embargo, creo que más exámenes escritos habrían sido mejores. Creo que esto porque, en mi opinión, más pruebas escritas me obligarían a estudiar más en la clase de español. Esta es mi única sugerencia de mejora. En general, el profesor Berluriate era un buen profesor y definitivamente tomaría su clase de nuevo. Es un profesor increíble y aunque tomar español era un requisito, disfruto de la materia. ¡Five minutes, boy! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!